La verdad que falta muy poquito, yo he metido de lleno en la campaña, por supuesto, visitando cada localidad. Hoy tuve el privilegio de venir con Juanpi, como le llamo yo, a entregar algunos aportes, a acompañar a él, que entrega algunos aportes a instituciones educativas. Y la verdad, bueno, me siento halagado cuando vengo a estas localidades, porque veo que están ordenadas, que hay progreso, que realmente hay un orden, y eso es muy bueno. ¿Cuáles son los pedidos que más le pide la gente cuando recorre el departamento? Que decíamos, son instituciones, no solamente se recorren comunas y se charlan con presidentes comunales, sino también que están en contacto con la gente. Bueno, la mayoría de cuando voy a escuelas es mejorar infraestructura o pequeños detalles que necesitan. En general, la educación, tanto la educación como la salud están funcionando bien. En algunos casos hay que asistirlas, ayudarlas, o hay que organizar, gestionar, tal vez ante entes más superiores, este recurso humano. Pero en general el departamento de San Jerónimo, tanto en educación como en salud, está muy bien. Lo que tenemos que pensar es mejorar mucho las rutas, los caminos rurales, que es el eje donde el productor va a sacar su producción. Y la verdad que están bastante deterioradas por las lluvias y por todos los efectos climáticos que actúan sobre ellas. Bien. Apoyando, como decíamos, la candidatura Antonio Bonfatti, Victoria Tejeda, que la vemos que junto a usted recorre también muchas localidades y obviamente, bueno, con el Frente Progresista Cívico y Social. Por supuesto, por supuesto. Y decirle a los vecinos de Hesler, del departamento de San Jerónimo, que este domingo 28 se empieza a definir el equipo, el equipo que queremos, ese equipo que yo integro como candidato. Quiero ser el candidato a senador del departamento de San Jerónimo. Y junto a Vicky Tejeda, Antonio Bonfatti, Juan Pablo Larcón, queremos darle la oportunidad al departamento para que esté mucho mejor, para que se puedan transitar en rutas buenas, en caminos rurales buenos, que la educación tenga sus más altos estándares y la salud también.